Por mucho, Paso Canoas fue la zona donde se produjo la mayor cantidad de rechazos de personas extranjeras durante el primer semestre de 2021. Durante ese tiempo, Paso Canoas se rechazó a 4,692 personas, en Zabalito 317 y Golfito solo 3. Veamos el comportamiento de los rechazos En enero, se rechazaron 440 personas en Paso Canoas, 16 en Zabalito y ninguna en Golfito En febrero, Paso Canoas subió a 615 rechazos, 42 Zabalito y Golfito ninguno En marzo, 643 rechazos en Paso Canoas, 103 en Zabalito y 2 en Golfito En abril, la cifra de rechazos subió a 1114 en Paso Canoas, 114 en Zabalito y una persona fue rechazada en Golfito En mayo, 591 personas fueron rechazadas en Paso Canoas, 18 en Zabalito y ninguna en Golfito Y en junio, 1,289 personas fueron rechazadas en Paso Canoas, 24 en Zabalito y ninguna en Golfito 3,098 haitianos fueron rechazados en estos primeros seis meses de 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!